Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal improvisado de vuelta Y si, en esta ocasión revisaremos el videito que salió recientemente de las filmaciones De este remake de Child's Play de Chucky Este remake, también improvisado de parte de la compañía Metro Golden Maker Que para los que no saben, pues viene este remake Que ya había muchos rumores que mencionaban que iba a tener un tono muy parecido a lo que se hizo recientemente con IT Con un grupo de jóvenes, este, de chiquillos, este, que iban a estar enfrentándose a este monstruo En este caso que es Chucky, que sabemos que es un robot inteligente, hackeado Entonces, no había tantas pruebas de esto hasta que la actriz Audrey Plaza se le ocurrió a la muy listilla Subir un video de las filmaciones, de cuando les hicieron una broma a los chavillos A los actores más jóvenes, lo cual nos muestra por primera vez a los actores Cómo lucen Y si los vemos tal cual, es como una copia de Stranger Things Y evidentemente, pues el reciente remake de IT Y bueno, pues vamos a darle con el videito, que aquí lo tengo Lo saqué directamente De el Instagram Del Instagram de la, este, de la actriz Aquí vemos que va a ser en un lugar de departamentos Que está confirmado justamente como pasaba en la primera película de Child's Play Este güey es el tipo del boom que graba el audio Aquí tenemos a este actor Este actor Este De raza negra Este va a interpretar al detective Este les digo quienes son Pero bueno, este es el detective, el que interpreta al detective En serio, este es el detective de esta versión Y bueno, aquí vemos que están grabando Este, de hecho, en la plaqueta No se alcanza a ver bien el nombre Dijo que era la toma 69 69 69 En serio Es un número muy específico Y me gusta que bueno, aquí está grabando la cámara Bueno, no creo que no ven mi cursor Pero de este lado izquierdo está grabando la cámara Y en la pantallita estamos viendo lo que está grabando O sea, no grabas exactamente de frente Porque no hay el espacio suficiente en el edificio Y cuando el güey indica que ya está listo Porque les va a dar un pinche susto Les dio un susto a todos Los chiquillos No esperaban O sea, su escena probablemente era Salir del Este Aquí, ¿cómo se llama? Este Iba a ser ventilador además Elevador Y nadie nos iba a asustar Pero este güey Les dio un pinche sustote Este niño que vemos aquí Es Gabriel Batman El El nuevo Andy Este niño Este Tipo Bueno, Nacho es el detective Esta nueva chica No sabemos quién es el El personaje De hecho En IEDB Aún no aparecen listados Pero vemos que tiene una amiga Y hay otro tipo acá Son más grandes Estos tipos son más grandes que Que Andy Parecieron mayores Ok Se acabó Pero vamos a regresarlo Desde el punto De hecho voy a intentar Alentarlo Aquí gritan A ver Tenemos el respectivo Cuota de color Con un niño afroamericano Justo como pasa con IED Hay un solo Afroamericano No, no Pero este De raza negra Un actor de raza negra Joven Porque dicen que afroamericano Es mal Este Otro chavo De la misma edad Otro niño De la misma edad Otro de la Otra chica Entonces aquí son cuatro Aquí no van a ser cinco Es el Loser's club De cinco Actores Nada más De cinco personajes O sea no van a ser más Son cinco Porque miren Aquí se ve esta que sale Y acá está alguien más O sea la música Si este otro es un gordito Entonces tenemos La cuota de cinco personajes Hay cinco personajes Este Losers Dentro de la película Y este muy muy feliz Por el pinche prank Que les hizo Miren ahí que se alcanza a ver El otro niño Que es prácticamente Un clon de Ben O sea prácticamente Tenemos nuestra Beverly Tenemos nuestro Este Bill Nuestro Todos los personajes O sea prácticamente Están todos los personajes De It Eliminaron a dos Personajes Entonces de ser siete Son cinco Aquí tenemos a Andy Tenemos a nuestra Beverly De esta versión Y según ellos Se asustaron muchísimo Que esto de vuelta Están tratando de imitar A lo que se hizo En las filmaciones Del remake de It Que si recordarán Las historias Nos decían Que a los chicos No los habían mostrado El personaje de Pennywise Hasta que ya estaban Muy muy Este Cerca de filmar Las escenas Y lo hicieron El mismo día Para obtener Una reacción De terror real De estos Entonces no sé Si aquí están queriendo Hacer más o menos Una especie de imitación De esto Con este elenco Que la verdad Se ve súper chafa Se ve como Un elenco De los losers Copia ¿No? Se ve muy chafa Y luego este tipo Se supone que es el que Va a matar a Chucky Y no el detective Tiene cara de cómico Dios Y aquí tenemos La Beverly quejándose De que le asustaron Y el otro Andy también ¿No? Entonces vamos a ponerlo De vuelta Pero velocidad normal ¿No? De hecho no se ve El director O sea Este es un encargado De cámaras Pero el director No se lo alcanza A ver aquí Ok No se alcanza A ver aquí Nada ¡Action! Realmente El sucio Está muy chafa Está súper súper chafa Pero bueno Al menos con este video De dos pesos Nos estamos dando cuenta De cuál va a ser La calidad Que va a tener Esta Película Ya desde el avance Diciendo Ay no mames Si ya estamos empezando así Ya sabemos que esperar Ya se confirmó Lo que yo tanto decía De los losers O el grupo de losers Ya está confirmado Ya está mostrado En este video Entonces ya Más pruebas Ahorita van a ir saliendo Próximamente Poco a poco Respecto a los personajes Como les decía Aquí en la base De datos de IMD De hecho quitaron La fecha de estreno Ya no está Al parecer No va a competir Con IT Chapter 2 Como os había dicho Al parecer La van a lanzar Un poquito después Sería en octubre Este sigue estando Sigue estando Como director Lars Kleber Que eso no ha cambiado Sigue estando ese güey Y bueno Los elenco Hasta ahorita confirmado Es nomás Obri Plaza Como Karen Barkley La mamá de Andy Que es Brian Tyree Henry Que es el detective Que es el Que vimos el actor De raza negra Que sale asustando A los chiquillos Él es el detective De esta versión Gabriel Bettman Que es este niño Que les dije Que es Andy Barkley También sale ahí Acompañado de los dos chicos Y los demás No están listados No aparecen No están todavía Nombrados aquí Me imagino Que trataban De no spoilear Que fuera un grupo Exactamente igual Al de IT Pero ya se le filtró Porque a esta mujer De Aubrey Plaza Se le ocurrió Subir el video Pues ahora se chingan Ya se supo Bueno es chistoso Que está este nombre De otro detective Pero es una actriz Nicole Anthony Que interpreta Al detective Willis Si recuerdan En la película original De Child's Play Eran dos Distintos detectives Pero eran hombres Ahora resulta Que uno es hombre Y uno es mujer Hay que hacer Con la cuota Respectiva ¿Verdad? Pero bueno Por ahora No hay más detalles No se ha visto más De Chucky Me imagino que Si ya tienen grabando Un mes Van avanzando en filmaciones Esa escena que vimos No pareciera que es De un principio Pareciera que ya es Un poco más avanzada Yo había hecho yo Un video previo Donde comentaba Al respecto De que el niño este ¿Cómo se llama? Gable Bateman Si Gable Bateman Estaba Estudiando su guión Entonces quiere decir Que estas escenas Son posteriores a eso Tiene escenas Del principio De él solo con su mamá Y después se cuenta Con este grupo De los losers Para combatir Al villano Pennywise No no es cierto Al villano Chucky robático Que también por cierto Me acabo de enterar Que ya no van a ser Los good guys Van a ser Los body dolls Ahora van a ser Los nombres Body dolls Es el nombre Del tipo de juguete Que va a ser Chucky Porque ya no es un Es un good guy Es un body doll Un muñeco Para jugar O sea no va a ser No va a ser como Un niñito Va a ser un muñeco Robótico Con el que puedes jugar Que tiene tecnología Y que va a ser hecho en China Y que como sabemos Va a estar hackeado Y va a querer matar Esa va a ser la justificación Adiós magia negra Adiós todo ese tipo de cosas Olvídense de eso El origen de Chucky Se ha cambiado totalmente ¿No? Y bueno Con este video Ya queda muy claro Pues de que Están tratando totalmente De emular Lo que se hizo en It Cosa que ya sabíamos Al venir de los mismos productores Cabe aclarar Que son los productores Que pusieron dinero Pero no son Ni Andrés Muschietti Ni Bárbara Muschietti Que ellos también A pesar de que es director Y ella es productora No están involucrados Con este remake Cabe aclarar Son distintos productores No nomás hay dos productores En una película Siempre hay un chingo de productores Entonces son dos productores De que también estuvieron En el remake de It Están produciendo esta película Más no es el mismo equipo Para nada Solo están tratando De replicar Lo que hicieron Con la otra película Aquí Cabe aclarar Entonces toda la información Que se conoce hasta ahorita Que es la última novedad En cuanto haya más información Al respecto de esto De Las filmaciones O algo así La estaré diciendo Pero no hay nada más Más que este videito Que salió a ser relativamente poco De hecho lo subí directamente Al Facebook Si alguien no lo había visto Pues ahí lo había subido Si lo quieren ver completo Sin mis comentarios Sin la edición Sin nada Esto directamente Lo subí en el Facebook De Criticsite Y bueno Lo tenía que comentar Porque dijo Bueno no le he dado unos comentarios Dijo voy a comentarlo rápidamente Para que a ver Que opina el público Al respecto de que Prácticamente esta versión Pues va a ser Una adaptación Al tipo remake de It Y al tipo de Stranger Things Porque va muy por ese lado Si se fijan en el elenco Es prácticamente ese estilo O sea está en copia Pero ahora te va a salir 11 O sea va a por ese camino Entonces Ya saben que esperar Y bueno Ahora si Aquí termina este video Muchachos Pero comenten al respecto Que opinan De esta Película Que esperan De De este proyecto De remake Así que muchos Están diciendo Bueno lo voy a esperar A ver que tal resulta Hay muchos que somos Como fanáticos Del concepto original Que nos estamos dejando Desde este punto Y es cuestión de cada quien ¿No? Ya a mi Le voy a dar la oportunidad Evidentemente Pero bueno Si me parece interesante Comentar Que el camino va muy Pero muy parecido Al de It Demasiado Exageradamente parecido Y bueno Ustedes comentan Al respecto Sus opiniones Aquí ya saben En los respectivos comentarios Y bueno ya saben Este Gracias por compartir el video Gracias por dar su chingosísimo like ¿No? Por compartirlo donde lo quieran compartir Facebook Twitter Grupos de Whatsapp Este Sus grupos de Facebook Con sus primos Con sus amigos Con quien quieran compartirlo Vienen próximas promos La promoción de los coleccionales Ya terminó Estoy contestando los correos Para todos aquellos que se pregunten Son un montón de participantes Y aún estoy contestándolos Entonces este Va a demorar un poquito más Pero bueno Este Ahí voy Poco a poco Y bueno Viene otra próxima promo Que ya está El video en el canal Para que se ganen Un La máscara De Michael Myers De Halloween 2018 Ya está la dinámica puesta En un video aquí en el canal Para que lo chequen Si se quieren ganar Esa máscara Que de verdad está bastante genial Ya pueden participar También para ella Desde ya Así que se los recomiendo Que lo hagan Porque vale mucho la pena Dicha máscara Y es para fans De Michael Myers Y también seguidores De el canal Así que vayan ya Y participen Y bueno Estaré comentando más información Que vaya saliendo próximamente De Chucky Ya saben Seguir también el canal en Twitch Y bueno Gracias a todos los que están apoyando Mediante Patreon Y los que no pueden apoyar Mediante Patreon Muchas gracias por ver Algunos de los comerciales Porque de esa manera Pues apoyas A que siga trayendo Este contenido Y bueno Ahora sí Ya voy muchachos Comentan al respecto Digan que opinan Del Chucky Diabólico Y esos chicos Losers Club Al respecto de esto Aquí en los comentarios Y bueno Hasta la próxima Entraga Entraga Awww Gracias.